¡TURBO FOSTON SPORTS! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston Sports! ¡Nos vamos a rifar unas retitas en este...! ¡Ay, güey! ¡Qué salvada, muchachos! ¡Ni la presentación me dejaron dar! ¡Qué buen tiro, qué buen tiro! Estaba asomándose ahí desde el área contraria, muchachos. ¡Ahí la tiene! ¡Charmilos intenta así! ¡El Notorios le quita el balón, le quita el esférico! Este partido se está poniendo bueno desde un inicio, muchachos. ¡Desde un inicio! ¡Hace una salvada, Charmilos! ¡50 puntos! ¡50 puntitos! ¡Ahí! ¡Tiro desde ahí! ¡Golazo! ¡Ya lo había intentado mucho el Notorios! ¡Lo había intentado desde hace rato! ¡Ahora la coloca! ¡La pone! ¡La mide! ¡Y ahí! ¡En el ángulo, muchachos! ¡Mira nada más cómo festeja el amigo! ¡Tenemos un muy buen partido! Como les comentaba, ni siquiera la presentación me dejaron hacer, porque se puso intenso desde el segundo uno. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Saque de ahí de Charmilos! Parece que el partido va a estar muy reñido, o igual se puede decantar por uno solo por el equipo azul, que viene con todo! ¡Amigos, ese ahí! ¡Gol! 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 ¡Desde ahí, muchachos! ¡Se veía! ¡Se veía venir! ¡Se les fue ahí el centrito por la banda izquierda y Charmilos nada más empuja con la carrocería! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, equipo naranja! ¡Bum! ¡Chacalaca! Empezamos destruyendo todo. Se empieza con eso, se empieza con mucha emoción, muchachos. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Eh! Parece que el equipo naranja no se pone de acuerdo. El equipo azul está de la misma manera, ¿eh? Como que les tomó por sorpresa, porque están ganando muy bien. ¡Oh, hijo de su madre! ¡No puede ser! ¡Lo dejan en solo! ¡Lo dejan en solo! ¡Ay, mamá! ¿Qué está pasando? ¡Migo, se está bailando en el aire! ¡Maldita sea! Ahora sí, ahora sí, Black. Jumping, jumping es un sombrerito. ¡Uf! Notorious llega y rompe la pelota, rompe el esférico. ¡Era tiene así! ¡Salvada! ¡Sin querer de Charmilos! Chocó con su compañero y eso hizo que salvar el esférico de irse al fondo de las redes. ¡Wey! Le estorbó mucho, le estorbo un poquito. Ahora sí, el equipo naranja ya se está salvando de nuevo. El equipo azul se ve que viene en serio. Se ve que viene con todo. Jumping controla, Jumping la tiene, Jumping la pone. ¡Uy! ¡Salvada el equipo naranja! El balón se divide, ese balón se divide. ¡Ahí! ¡Charmilos! ¿Qué le pasó a Chandemonios? ¡Gol de Prangiscan! En el fondo, no sé qué demonios ocurrió. Hubo un malentendido. Y vean, no le dio a la pelota, maldita sea. Y parece que el gol viene de un defensa también, muchachos. ¡Demones! Vamos a ver, vamos a ver si el equipo naranja se puede recuperar de este golpe anímico. Que venía bien, venía atacando con todo. Venía dejando todo en la cancha. Parece que se reestructuraba el equipo. Y de repente viene un fallo, un fallo garrafal de Chardmi y los muchachos. Que han abandonado su marca. Y yo creo que está más bien tan pendiente la marca que se le olvidó atajar el balón, muchachos. Eso es lo que parece. Ya el juego se está ensuciando un poco, hay mucha falta. Hay mucho... ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay! Hay mucho contacto. Al parecer un poquito ilegal. ¡Ay! Remate. Lo manda de lejos. Se despeja el balón. Quedó muy oportuno para los azules. ¡Que ponen el tercero! Rusty Dusty, el mejor nombre hasta ahorita del mundo mundial. La cómoda se le va también suave. Es lo que les digo. El equipo está muy descontrolado. El equipo está... El equipo naranja está... Tienen que hablarse, muchachos. Tienen que comunicarse para poder reestructurar esto. Porque si no, el equipo azul se va a dar un festín. La tiene más clara. Desde el inicio. Mira nada más. ¡Qué es lo que les digo! Jumping J. Flash acomoda el balón. Parecería que no, pero la tenía medida. La tenía medida. El defensa no pudo hacer nada. Al parecer dudó mucho. Se vio muy dubitativo al tratar de encarar el balón. Y ve como resultado. Pues tienen un gol en contra. Y el equipo azul, que muy bien. Muy bien. No esperó nada. No se guardó nada. Y desde un inicio. Arrancó con el ataque, muchachos. ¡El cabrón! Chad Milos en el fondo. ¡Ah, caray! Lleva tres. Lleva tres salvadas, muchachos. Lleva tres. Si no, esto iría bastante trágico. ¡Órale! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué buen tiro habían hecho! Pero se le regresó horriblemente. ¡Oh, no, no, no! ¡Se está ahí! La pone un poquito arriba. Le falló, muchachos. Le falló. Creo que era un poquito darle con la parte interna de la ruedita. El equipo naranja es un desastre, muchachos. Ahí prácticamente, prácticamente chocaron todos los miembros del equipo. El entrenador se nota bastante, bastante molesto. Pues sí, con razón. Puesto que no tiene un equipo, muchachos. Parece que no tiene un equipo profesional. ¡Caramba! El entrenador es el jugador que se perfila para ser el MVP. Todo, siempre y cuando termine de esta manera. ¡Oh, caray! ¡Vilas en el fondo! ¡No! Se le va, pero a otras tira el Black. Tiene el buen Black de su lado. Que parece ser... Quiero un minuto, muchachos, nada más. Parece ser que el equipo naranja ya está dando todo, ¿eh? Ya está. Ya nada más elegimos un... Ay, por parte de Jumping se acercaba, se acercaba con mucho peligro. Vámonos, vámonos, vámonos. Dice Milos, uh... Se le fue, se la alargó la pelota. Se la alargó la pelota, pero el equipo así le está con todo, ¿eh? Está con todo. Al parecer, ellos no tienen ningún problema. Ah, atajada en el fondo. Notorious. Totalmente MVP de esta jornada. ¡Milos! ¡Uy! Le ha quitado el valor latino de Notorious. Notorious le pone. No, no, se va por arriba. Se va por arriba del travesaño. ¡Oh, déjeme la vi! Dice el chat, Milos. Pero los esfuerzos van a ser en vano, muchachos. Este 4-1 ya parece definitivo. El equipo naranja nunca se vio en la cancha. Nunca, nunca actuó como un equipo, de hecho. Así es que se va con una derrota. De local, muchachos. De local. El equipo de Zulchalza con la victoria. Y todos festejan. Bueno, al parecer todos. Notorious es muy cool para festejar, pero vean. Vean qué estilo. Y aquí termina el primer partido de esta jornada futbolera por Turbo. Foston Sports. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bueno, no capítulo. En el siguiente, en el siguiente partido de esta jornada. No sin antes ir a una pausa comercial. Y ya estamos de vuelta. Un poco triste esto que aún ya llevamos dos semanas. No hay patrocinadores, muchachos. Demonios. Ya caerán, ya caerán con el tiempo, muchachos. Ya la tiene, la está midiendo. ¡Milos! ¡Mira nada más, Notorious! ¿Qué es de dónde? Otra vez. Ahora, esta vez. Tenemos de compañero a Notorious. Eso significa que nos puede ir bien. Que nos puede ir bien. Eso parece... Pero veamos, veamos. El equipo naranja no se va a dejar esta vez. Chas Milos ahora perteneciente al equipo azul. Se acomoda en la defensa. Pero va como tiburón, muchachos. Viendo ahí a su presa. ¡Mire Milos! ¡Es ahí! Remate que se va por un lado. Por el lado izquierdo del arco. Aún así, la pelota sigue ahí. La pelota sigue ahí. ¡Sáquela! ¡Bum! ¡Gol! De Black. Black Sillo ahí. Se estaba acomodando. Vio entre la remamaramba que se armaba en el área. Como remata ahí. Le gana a los tres defensas. En medio de los tres defensas reaccionó más rápido él. ¡Vamos! El equipo azul viene decidido. El equipo azul viene decidido a ganar de nuevo. Aunque esta vez estamos del lado contrario. Pero mira nada más Notorious. Mira nada más Notorious. ¡Mira nada más! ¡Qué jugada andaba Armando! Metió un centro bonito. Un centro venenoso. Sus compañeros creo que no estaban listos para eso. ¡Mira! Funky Board en el fondo. Acomoda. Y el control, el mismo controla. Tiene todo mal en el centro. ¡Mira nada más! ¿Qué está haciendo Funky Board? ¿Qué está haciendo Funky Board? Buen jugador que se anexa a este equipo azul. ¡Milos en el fondo! ¿Cómo no? Sacando la pelota hacia el centro del campo. Rápidamente Rusty Dusty la pone al frente. Solo que esta vez no con mucha suerte. Black se acomoda en el fondo con Funky Board. Funky Board. Milos espera en el centro. Espera el centro de los jugadores. Si no viene él. ¡Ah, demonios! ¡Ah, demonios! ¡Acomoda! ¡Uf! ¡Se viene la jugada! ¡Se viene la jugada! ¡Uy! Milos. Milos saca todas las papas del juego con la defensa. ¡Muchachos! ¡Otra vez! Le estorbó, ¿eh? Le estorbó. Funky Board. Funky Board anda ahí de lucidón, ¿eh? Poniéndola ahí donde... Bueno, más bien con mucha magia. Con mucha magia. Charminos la saca de ahí. La pone en peligrosa. Pero toda la defensa del equipo naranja se encontraba en su lugar. Así es que no hubo problema. ¡Hablense! Dirían por ahí. Pero todos le pegamos a la pelota. Fue como un tiro de este... ¿Cómo se llama? ¡Olivería! ¡Ay! ¡No! ¡Olivería! ¡Tomizaki! Todos juntos contra el balón. Se acomoda. Notorious cambió de equipo. ¿Cómo? ¿De qué bonés? ¿Cómo está eso? Notorious cambió de equipo a medio... A media partida. Nada más... No me digas eso, muchachos. Si estábamos bien. Pero bueno. Así es el fútbol, muchachos. Un día estás en un equipo. ¡Uy! Que centro mete chat. Milos. Notorious la cambia. Notorious... El traidor Notorious se le conoce así ya ahora en las canchas del Rocket League. Venga, venga. Vámonos. Milos remata. Milos manda al centro. Venenoso. Sigue Milos también. Desde ahí... Desde ahí la sacaron. Uno se en el marcador todavía hasta ahora. Con ventaja al equipo azul. El equipo naranja no se ha encontrado. Está más bien sacando las papas del fuego. ¡Bomba! Explosión. Se fue Rosti Dosti. ¡Ah, demonios! Milos se siguió derecho. Lo bueno es que tiene un equipo atrás que lo está... Que lo está respaldando. Nada, 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 nada. Sacan todo. Sacan todo de ahí. Saquen las papas. La saquen Funky Bolt. Se va. Se va solo. Se va solo. Funky Bolt. ¡La carota! La acomodó. Le hizo un sombrito en defensa. Funky Bolt la pone. Se va de lleno. Notorious... Y Jumping... Le metieron un sombrito magistral. El buen Black Nicky. ¿O no? Como chingado. No vi cómo se llamaba. Vámonos. El equipo azul. El equipo azul se está poniendo en ventaja. Y esto le enseñará a Notorious a no ser traidor muchachos. Eso no está bien. Que a medio partido te cambies de... ¡Ay, cabrón! Te cambies de equipo. Milos remata. Milos la sacada. ¡Ahí se llena de pelotas notorios! ¡Vámonos a que la de ahí! ¡Sáquese! Milos se adelanta a todos. Agarra la pelota. Se llena de pelota y la saca de ahí. La saca de ahí muchachos. Ha sido la salvada del partido al parecer. Puede que sea una jugada clave muchachos. Porque solo queda un minuto. Y ahí quedó el empate. ¡Ching! El empate naranja se le va. La tiene solo. Solo. De Notorious está ahí arriba. ¡Nada! ¡Nada! Saca de Jumping. Jumping la pone ahí. ¡Sáquenla de ahí muchachos! Eso es todo. Eso es todo. El partido está completo. Está tranquilo. Ya el equipo azul está dominando. ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Qué buen tiro entre los dos! ¡Vámonos! Además la remamba, aramba ahí. Ya no saben qué onda. El balón está votando por todos lados. No sabe quién la tiene. Si los naranjas o los azules. Todo el partido se juega por la banda izquierda. ¡Vámonos! Solo llegó a molestar. ¡Ponla! 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 Está defendiendo con todo el equipo naranja. Yo que ellos me mandaba a atacar. Yo que ellos me mandaba a atacar muchachos. Está muy peligroso el asunto. ¡Remate! ¡Uy! La defensa del equipo azul lo saca con todo. No está dejando entrar ni un alfiler muchachos. ¡Ni un alfiler! Y se acabó el partido. ¡Bum! ¡Vámonos Carlitos! Se acabó esto. Se acabó. Una salvada magistral de Chad Milus. Es lo que mantuvo este partido con la ventaja para el equipo azul. ¡Qué buen partido! ¡Qué buen partido muchachos! Y sigue la jornada futbolera aquí en Turbo Foson Sports. Nos vemos en el siguiente partido que está a punto de comenzar después de esta pausa comercial. Y estamos de vuelta con esta jornada futbolera aquí en Turbo Foson Sports. Aquí tenemos este partido entre azules y rojos. Muchachos, bueno, naranjas. Azules y naranjas. Se viene el primero. ¡Amenazas! Chad Milus en el fondo. Ya se está haciendo especialista en esto de la salvada. ¡Oh, no! ¡Oh, mi Dios! Por poquito, muchachos. ¡La pone en el poste! El equipo naranja no está escatimando en esfuerzos. No está escatimando en tiros, en ataque. Ya la tiene Milus desde el fondo. Se la quita un poquito. Se la quita un poquito a su compañero. Pero está al centro. Está al centro. Está al centro. Está al centro. Pero... ¡Uy! Por poquito. No traía. No traía nitro, muchachos. No traía nada. Regresa rápidamente. Si no tienes con qué atacar, vente a defender, muchachos. El equipo azul mantiene ahí. ¡Nada! ¡Nada! El balón iba directico a la portería. Pero Chad Milus en el fondo. Ya está recuperando. Ya está teniendo el control. ¡No le dio! ¡Maldita sea! Para Ninja Douglas. Ninja Douglas se acomoda en la defensa. Mantiene control. La sale jugando. Por la banda izquierda. Por la banda derecha, digo. Ahora todo se va. Todo se va. Todo queda un despeje de los naranjas. Vámonos. Vámonos. Eso. Bien hecho. Bien hecho, Black. Viejo compañero ya de otros partidos. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! La acomodó como Dios, muchachos. La acomodó como Dios. Pero remataron. Como un mendigo. El equipo azul se está haciendo bolas, muchachos. Parece que no tienen con qué las cosas. No tienen con qué. Uy, desde atrás se intentaban. El equipo azul se va con todo. Todos los jugadores están en el área. Ya se esparció un poquito el juego. Ya se esparció. Chas Milos va por la pelota. Se le va. Se le va. Lo vuela. Lo vuela. Los Milos en el fondo. El chiste era que no la dejaran tranquila. Que no la dejaran coqueta. Ahí. Ahí. ¡Oh, mi Dios! ¡No! Notorios de nuevo en el equipo contrario. La siguió. Él mismo se la acomodó. Ni Milos, ni Douglas, ni nadie. Todos estaban parados ahí. ¿Qué les pasó? No se ve. El equipo naranja se puso rápidamente a la delantera. Rápidamente ganando el balón justo marcador en este momento porque solo se estaban intentando más. Vamos. El despeje viene de parte de Black. Todos los naranjas esperan atrás. ¡Se les fue el balón! ¡Se les fue el balón! ¡Qué error, muchachos! Justamente hablábamos de la organización del equipo naranja. Y Black les cuela un balón ahí. Venenoso, muchachos. Notorios de intentó hacer por el balón, pero no pudo hacer nada. El equipo azul se recupera, pero no por eso significa que esté jugando mejor. Hay que ver eso. Hay que ver eso. Milos quedó flotando en el aire. Black se quedó en la defensa. Notorios de intentó desde ahí. ¡Ese par en la Notorios, demonios! El balón se ve dividido. Mana en el centro. ¿Quién remata? ¿Quién remata? Nadie. Vámonos, Douglas. Douglas en el fondo. Douglas la tiene. Remate del equipo naranja. Se vale la pelota. Se les pasa a varios. Se sigue pasando. Es que tiene aceite esa cosa que... ¡Uy, hijo de su madre! Remate. La sacaron de ahí. ¡Vámonos! Chat despeja la pone en el centro del campo. Ya vimos la estrategia de los naranjas es que se hagan bola a ellos. Nosotros aquí esperamos en el centro hasta que salga la pelota. ¡No! ¡Se va! ¡Salvada monumental de Black Dubios! Digo de Ninja Douglas. ¿O fue Black? Uno de los dos, pero fue monumental, muchachos. ¡Uy, remate! Mila, milos anticipos. ¡Vámonos! El remate, el rebote la tiene ahí, la tiene ahí, la tiene ahí. ¡Uy! ¡Quedó la deriva, señores! ¡Qué pelota, qué pelota! ¡Se llenó de pelota! ¡Y ahora el equipo naranja rebota! ¡Gol! ¡Pone el segundo jumping Jay Flash! Aprovechó todo, todo el desmadre que tenían en la delantera. El equipo naranja y un contragolpe matón les está dando la ventaja momentánea a un minuto 40 segundos de que acabe el encuentro. El equipo azul tendrá lo que se necesita, tendrá lo que se necesita para... ¡Uy! Para contrarrestar el marcador. Es el que alguien le ponga... ¡Ándale, ándale! ¡Desde ahí, bonito! ¡Golazo totalmente! Totalmente planeado. ¡Oh, mira, ándale! ¡No, no es cierto! ¡El defensa rebotó en milos! En milos solamente le dio un poquitito de guía hacia el arco rival. El partido está poniendo bueno. ¡Dos a ser! ¡Qué pasó ahí! ¡Qué pasó ahí! ¡Más duró el festejo del equipo azul en lo que el equipo naranja le daba la vuelta de nuevo! ¡Qué pasó, muchachos! ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Díganme, ¿qué falló? No hubo ninguna contención ahí. El valor entró bonito. Entró... Mira, es que el equipo azul se abre, muchachos. El equipo azul se abre. No sabemos ni por dónde viene la pelota. Solo queda un minuto veinte. El partido ya está empatado, pero... En cuestión de segundos, el equipo naranja venció. ¡Y ahí está! ¡Demonios! El equipo azul casi la mete. Una salvada impresionante de su jugador. Y milos rompe la pelota. Rosti, Gosti, desde atrás. Desde atrás cubre. Él es el que se queda. ¡Defensa! El tiro, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Aquí la mete! Nadie. El defensa la puso afuera. ¿Dónde la quieren, muchachos? ¿Dónde la quieren? Vámonos, milos. Vámonos, milos. ¿Qué pasó, Black? ¡No! ¡Uf! Vámonos, vámonos, vámonos. Todo tranquilo, todo tranquilo. Al parecer, el tiro se fue muy chueco. El equipo azul estuvo muy cerca de meter el gol que le daba el empate a 37. A 37 del final. Hubiera sido un golpe anímico horrible para los naranjas. El equipo azul se hace bola. Se le nota el nerviosismo a leguas. El equipo naranja tiene todo. Tiene todo. El azul se va. ¡Ninja la tiene! ¡Ninja la tiene! ¡Black también! ¡Gol! Contragolpe matón del equipo azul. Mira cómo Douglas se llevó a dos. Pasó en medio. No, todo y se hacía todo. Y Black vio el balón y la acomodó ahí, en la orillita. Ahora, por favor, muchachos azules, pongan atención al saque. ¡Vámonos con todo! ¡Vámonos con todo! Se rompe el balón. Solo quedan 18 segundos de juego. Rusty Dusty controla. Jumping Get Fly la lleva por el... ¡Uy! Por la banda izquierda. Milos saca la pelota. ¡Vámonos de ahí! Notorious la tiene ahí. ¡Se le va a Milos y lo destrozan asquerosamente! ¿Dónde está la pelota? ¡Sigue! ¡Tiempo de compensación, muchachos! ¡Tiempo de compensación! ¡Uf! Esto está que arde. Esto está que arde. Los dos equipos están convencidos de... ¡Uy! De sacar el triunfo. Vamos desde ahí. Vamos. Remata. Vamos, Milos. Sácala de ahí. ¡Vámonos! ¡Uy! Despeje de Notorious que ya está haciendo labores defensivas. Pero parece ser que eso le gusta. Eso le gusta porque ya tiene más amplitud de la cancha. Puede ver un poquito mejor todas las jugadas. A eso le agrada. ¡Ah! Milos la saca mal. Asqueroso, diré yo. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Oh! Gol de Prankiskan. Un error garrafal de Milos en la defensa. Les dejó todo bonito. Les dejó todo preparadito, peladito y a la boca para el triunfo del equipo naranja. Buenos partidos en esta jornada futbolera de Turbo Boston Sports. Espero que les haya gustado este capítulo. Si llegaron hasta aquí, sean tan amables de suscribirse al canal y dejarle un gran like para saber que les está gustando esta serie, muchachos. Yo soy Chad. Nos vemos en el siguiente, en el siguiente partido de fútbol de Rocket League. Esto fue la jornada futbolera de Turbo Boston Sports. Yo soy Chad. ¡Bye! Y... ¡Agarita!